Podemos decir hoy que tenemos partido, tenemos estructura y estamos listos para representar a los argentinos de bien. Esto lleva años, esta decadencia es una decadencia de más de 100 años. Cuando la Argentina entró al siglo XX, era el país más rico del mundo. Argentina tenía una de las monedas más sólidas del mundo. Sin embargo, la clase política decidió que la riqueza de los argentinos tenía que estar en las manos de ellos. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Si no cambiamos hoy, el único destino posible es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Pido su voto para poder devolverles a ustedes la libertad, para que puedan volver a ser los arquitectos de su propio destino, para terminar de una vez con el modelo del Estado empobrecedor, para terminar con la inflación y para terminar con la inseguridad. Y que volvamos a poder en el país, en la celda del progreso, que vuelva a ser una tierra de oportunidades para los hombres de bien, que se levantan todos los días a intentar dejar un futuro mejor a sus hijos. Para que, como dice nuestra Constitución, aseguremos los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.